Mira, lo que pasa es que sabemos que hay algunas prioridades que son escuelas, que son casas que se cayeron ahora en el sismo. Obviamente, pues tampoco queremos esperar a que el gobierno, pues de alguna manera, pues nos dé todo porque no se están dando las cosas como que mucho. ¿Por qué? Porque pues, como te vuelvo a repetir, hay casas, hay escuelas y que para mí, como madre y como ama de casa, pues es prioridad, ¿verdad? El mercado de alguna manera, pues ya se están dando poco a poco, ya estamos esperando esta semana para su rehabilitación. Esta venta de chocolates la queremos por, pues, si en algún dado caso no hay alguna otra mejora, pues queremos tener nosotros nuestro granito de arena para poder aportarlo en nuestros negocios. A nadie se le está obligando a venderlos, digo, te lo vuelvo a reiterar. ¿Por qué? Porque esto es un granito de arena de nosotros para poder tener una cajita con un ahorro, como nunca lo hemos tenido. Es la primera vez en muchos años que nunca se han dado la preocupación ningún líder de tener una cajita donde cuando fallece algún compañero o algo, pues tengamos que darle alguna oportunidad o de podernos ayudar entre compañeros. Nunca se ha dado esa situación. Digo, es la primera vez. Espero a mucha gente que lo toma mal, pero esto es algo que afortunadamente, pues, se nos está dando de muy buena manera. ¿Por qué? Porque tenemos un recurso para no quedarnos como que abriendo la boca nada más, ¿no? ¿Cuál es la meta de la venta de estos chocolates? ¿Cuántas cajas? ¿Cuántas cajas? Mira, son 1,500 chocolates, ¿sí? A todos los comerciantes, a todos los locatarios les tocaron dos cajas, que son de 35 chocolates cada lonchera, es una lonchera como esta. Son 35, cada quien está vendiendo dos loncheras por local. Obviamente locatarios semifijos nos están ayudando con una loncherita nada más. Y, pues, yo la verdad, como nosotros pedimos un poquito más, nosotros como este, ahora sí que como comité, pues tengo tres refrigeradores llenos que afortunadamente, mira, me voy a escuelas, estoy saliendo a vender fuera. Se está dando la oportunidad porque, pues, también entre dentro de todo tenemos amigos, gente que se preocupa también por nosotros, ¿verdad? Gracias.